Vamos a cambiar de tema para hablar de las torturas y los asesinatos durante el franquismo en España y de la investigación que se realiza en nuestro país y que está a cargo de esta mujer, María Servini de Cubría, porque España autorizó la extradición de represores. El Ministerio de Justicia Español decidió dar curso a las peticiones de extradición de la jueza María Servini de Cubría contra dos de los cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad del dictador Francisco Franco denunciados por torturas. Los otros dos pedidos de extradición fueron archivados porque los acusados fallecieron. El procedimiento de extradición decidido por el Consejo de Ministros va a continuar solo para Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar debido a las muertes de Celso Galván y José Ignacio Giralte González. González Pacheco, alias Billy el Niño, está reclamado por un delito de torturas que había cometido sobre 13 detenidos entre 1971 y 1975. La misma acusación pesa sobre Muñecas, aunque se especifica que las torturas fueran contra Andoni Arrizalvaga durante el tiempo en el que estuvo arrestado en el cuartel de Guardia Civil de Saraús. Servini de Cubría lleva adelante la investigación por crímenes de lesa humanidad y robos de bebés cometidos en España entre 1936 y 1977, iniciada por un grupo de españoles familiares de las víctimas del franquismo. ¡Gracias! ¡Gracias!